Bueno señores, pues pa' mi hoy el Sporting de Gijón creo que tocó fondo Yo sinceramente estoy con un bajón de la hostia Porque no por el hecho de que hayas perdido 3-1, o sea, perdón, 1-3 Sino por el hecho de que haces un planteamiento racanísimo, no haces nada de fútbol Tires una vez a puerta en la primera parte, resulta que hay un gol Tires una vez en la segunda, que no fue ni un tiro porque pegó en el lateral de la red y fue de Carlos Castro Acabas jugando con un 4-2-4 variante Sida Te comen el partido, o sea, la Real creo que jugó a un 10% de intensidad Puede ser que jugasen un poco más fuerte al principio, pero yo creo que un 10% igual llegué hasta mucha intensidad para la Real hoy Porque se pasearon, es que sin hacer nada, o sea, mira, es que ya empiezo a mezclar aquí, empiezo a cruzar solo de la cabeza Quiero antes de nada que vosotros en comentarios me digáis si consideráis que Abelardo tiene que ser destituiu O bueno, destituiu o que marche él o lo que sea, marchar él no va a marchar porque la pasta y la pasta O si consideráis que hay que seguir teniéndolo ahí, ¿vale? Y es la pregunta que yo os planteo, yo al final diré lo que yo opino Sales con el 4-4-2, chicos, 4-4-2, la técnica, la táctica y la estrategia del futuro La mejor estrategia del mundo porque véase que no hay ninguna variante Porque Abelardo salió en las primeras jornadas con un 4-5-1 o una cosa así Y el Sporting ganaba, sumaba, empataba, sacaste 7 de los primeros 9 puntos Pero de repente aparece aquí un 4-4-2 que la maravilla, la novena maravilla del fútbol Inventó una fusión ancestral entre Ancelotti, Guardiola, Mourinho y Ankela Y así estamos, necesitamos por 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2 De hoyar Zabal, o sea, lo que corrieron hoy Nacho y Sergio yo es que ni lo entiendo O sea, fue algo desmesurado Al final metes a Xavi Torres, yo creo que Abelardo sinceramente O hace una cura de humildad y se plantea al decir La culpa ya mía, chavales, voy a cambiar el panorama, voy a cambiar la formación Voy a salir con 3 medios o incluso voy a meter, yo qué sé, un 4-5-1 Un 4-2-3-1 con doble pivote por delante de la defensa para amarrar ahí Porque es que lleguente a la zona de 3 cuartos, lleguente con nada Y luego tú cuando quieres salir, ya tan sencillo como que hoy presionaban a Nacho y a Sergio Y aquello era una casa putes, y aquello era patadón Y venga, y que funcione lo que funcione Encuentraste con un gol de petaca Y todavía no sabes ni siquiera al descanso con el 1-1 que tienes el partido abierto Decir, oye, mira, voy a quitar un delantero, voy a meter otro medio Yo, no lo sé También la decisión de, no sé, lo de enviar a Rachid a la grada y dejar a Xavi Torres aquí Para tener risa, Xavi Torres no está nada Es más, tengo que coger y decir que para mí hoy Los tres mejores del Sporting fueron El Pichu, Mere y Douglas Que fue Douglas en el top 3 de los jugadores del Sporting hoy Está Douglas, está Douglas Pereira en el top 3 Que hay muchas risas con Douglas, que dónde vamos con Douglas Y hoy, pues hoy fue de los mejores El Mere y el Pichu, porque el Pichu paró lo que no te ha escrito Pero qué más te da si te hace un paradón Si al rechace no va nadie a tapar ese rechace El golazo de falta de Íñigo Martínez Vale, pues yo un golazo, ¿qué vas a hacer? Pues puede metetelos así, puede metetelos Y es lo que hay, pero lo que no puedes hacer es salir con una intensidad de mierda Entra Burgi, entra Burgi como si entro yo ahí Bueno, como si entro yo no, porque yo por lo menos Meto dos levantes a uno y expulsenme o algo Pero ¿Eh? Teñémonos el pelo y Venga, fiesta en Jajon Fumento ¿Eh? Y aquí Lo que hay que correr en el campo, nada Chop el probe corre también que se mata Nacho y Sergio corrieron y que se mataron Víctor, yo no sé qué cojones pasa con Víctor Porque el coño se quitó de la media punta Del enganche, de la zona centro Que ya un detien peligro Que manda la ZNA Muy Gómez incluso también, tal vez Metelo más al medio O ponelo en una banda Y en la otra Es que no sé, chicos, no sé Yo sinceramente hoy estoy desencantado Tengo un bajón de la hostia Vamos al Bernabéu esta semana Perdemos esta semana contra la Real Vamos al Bernabéu Vamos a ganar en el Bernabéu Vamos a ganar en el Bernabéu Vamos a hacer otra vez la de de las cuevas De hace... Pfff, ya no me acuerdo cuánto fue ¿Eh? Vamos a hacer la macha De ganar en el Bernabéu, ¿eh? Claro Claro que sí Vamos a seguir en el hoyo Esta semana Y la que viene Y luego viene los Asuna Máquinas El Osasuna que puede fichar a Caparros ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué pienso en hacer yo? Yo ya de mano lo que haría No echaría a Belardo No echaría a Belardo Quiero ver, esperar Y confiar en que Abra los ojos Pero ya de mano Papegar ahí un toque En plan Un toque potente Yo cojo y me crujo a Nico Nico Rodríguez fuera Al siguiente vas a ser tu máquina Espabila o te vas Yo me crujo a Nico Rodríguez Sinceramente Y aparte es que Pancima esta semana La única puta noticia Relevante del Sporting Y que el Javierín Se puso 200.000 pavos de sueldo O sea La única noticia Y que el presidente del Sporting Se puso 200.000 pavos de sueldo Y que el domingo Pierde el Sporting Dando sida en casa Dos titulares Para una semana De primera división De un equipo profesional Que pretende volver a ser Lo que fue O eh No sé tíos No sé Estoy muy chinao Estoy muy chinao Ya no estoy ni procesando información Ni nada Ya estoy cruzao Es que lo de hoy Lo de hoy en serio Y estaba en la radio Y estaba viendo aquello Y digo Esto no puede ser verdad No puede estar haciendo esto en casa No puede estar haciendo Estisida de fútbol en casa O sea Fútbol por decir algo Porque tengo miedo Que no haya habido una jugada Con siete pases seguidos Del Sporting Bueno a lo mejor tocando atrás Pero ofensivamente cero Así que bueno tíos Yo oye lo que hay Quiero que en comentarios Vosotros opinéis aquí abajo También si compartís algo Más o menos la opinión Que dejéis un like Que os suscribáis Y tal Y bueno Tengo abajo en la descripción También Twitter El canal de Foodby Instagram Y todas estas historias Para si queréis Pues pinchar ahí Y seguidme Estoy muy quemado tíos Estoy muy quemado Bueno también voy a subiros Después de este vlog Los goles de Perdón Los goles de la cabina 12 Para que los veáis Como vivimos Pues el 1-3 desde la cabina Y estoy pensándome Si en el canal de Foodby Que lo tenéis Como ya dije abajo en la descripción Subir Más Lo que ya es La cabina un poco más amplia Pero bueno Eso ya me lo tengo que pensar Porque ahora mismo Apetezme una puta mierda Seguir viendo nada del Sporting O sea ahora mismo Apetezme casi coger Tomar un colacao Y para la cama Y para la cama Que mañana y el lunes Hay que trabajar Pero bueno Nada No nos vamos a rayar más tíos Lo dicho Abajo Tú quieres O seguiréis manteniendo A ver largo O no O echaréis a rico Como os dije yo O como veáis Y ya sabéis Suscribiros y demás historias Y ya sabéis Yo voy a poner moráculo De los goles de la cabina Y listo Un abrazo chicos Chao Y pushas por ti Nada Y ya sabéis